Muy buenas noches, vamos a esperar a que se conecten todavía, vamos a esperar unos minutos con todos, como bien sabemos ya hay rutina de reunirnos todos los días viernes por medio de esta plataforma que es el Facebook y en esta oportunidad tengo la grada de compartir con dos colegas más, que ya en este momento te presentarán. Y bueno, el conversatorio del día de hoy se titula Beneficios de la Naturaleza y la Salud Mental, pues recordemos que el día de ayer hemos celebrado el Día de la Tierra, entonces con conmemoración a ello vamos a dar una explicación de este conversatorio. Bueno, mi nombre es Paula Rosales, soy psicóloga del Centro de Desarrollo y Bienestar. Vamos a iniciar a ver con mi colega. Buenas noches, Heidi. ¿Qué tal? Buenas noches, Heidi. Hola. Buenas noches a todos, es un gusto poder acompañarlos en este conversatorio y deseamos que sea de su provecho y de su trabajo. Y sientanse libres también si desean dar algunos comentarios o algunas preguntas mediante el chat, gustosamente en el día que podemos, vamos a tratar de resolverlas. Bueno, pues, vamos a la primera parte, la introducción, la introducción, la introducción, la introducción que estamos bien dirigida a mis colegas y a los que están aquí en línea que puedan apagar sus micros para que estén ahí. Ahora creo que sí, ya lo han podido apagar, ya se escucha mejor. Oye, quiero comenzar con una historia, de repente ustedes han podido escuchar la experiencia de un pintor muy famoso llamado Paul Gauguin, ¿no? Él era francés. Y bueno, Paul Gauguin llevó una vida disoluta, digamos, desordenada, ¿no? Pero en algún momento, pues, quiso llevar una vida más tranquila, ¿no? Y con menos estrés. Así que, para ello, se fue de viaje a la Polinesia de Francia. Y bueno, la Polinesia de Francia es como un pequeño paraíso, ¿no? Y allí estuvo durante algunos años. Pero bueno, lamentablemente, la vida que llevó le cobró factura, se enfermó, también le ocurrieron cosas malas, ¿no? Algunos perjuicios a su familia y bueno, falleció, ¿no? Pero antes de fallecer, él pintó un cuadro muy famoso. En este cuadro nos suena como reflexión. Se titula, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿No? Nos invita a reflexionar un poco sobre nuestra existencia, ¿no? Bueno, no hay duda de que, como Paul Gauguin, todos anhelamos, deseamos vivir en un mundo mejor, ¿no? Un mundo en el cual nos traiga paz, nos traiga seguridad, ¿no? Vamos en búsqueda, pues, de la felicidad, ¿no? Hoy en día, también, así como Paul Gauguin, muchas personas migran, ¿no? Hacia una, a un lugar donde que tenga mejores condiciones. Por ejemplo, las personas de provincia, muchos de ellos vienen a la ciudad en busca del progreso económico. Y qué decir también de muchos de venezolanos también, ¿no? Que están pasando por una situación muy dura y se han refugiado en nuestro país para poder solventar algunos gastos y también ayer tranquilidad, ¿no? Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿no? ¿Realmente la ciudad es un buen lugar para vivir? No. ¿Dónde uno puede alcanzar una mayor tranquilidad, una mayor paz? Les hago esa pregunta, ¿no? En la ciudad o en un ambiente rural, en la provincia. Así como vemos en la imagen, ¿no? ¿Cuánto influye en realidad vivir en la ciudad o vivir en un ambiente donde haya una mayor naturaleza, ¿no? Y más animalitos, más árboles, ¿realmente tiene alguna relevancia en nuestro estado de ánimo? Bueno, hay un campo en la psicología llamada la psicología ambiental que trata estos asuntos, ¿no? Es muy interesante, pero lamentablemente un poco desconocida, ¿no? Pero queremos darla a conocer para poder abordar más este tema que estamos tratando hoy, ¿no? Pero para ese punto voy a dar pase a mi compañera Heidy, que nos va a ayudar precisamente con la definición. Tu audio, Heidy. Gracias, Paola. Como pueden observar, la definición de la psicología ambiental nos dice que ya es conocida en la psicología ambiental, dentro de la psicología ya desde los años 60. No quiero decir que es un análisis de estudio de relación entre el ambiente y el tema, o sea, entre el sujeto y el ambiente, de cómo preparar este estudio, este desarrollo, de cómo uno puede interactuar, tanto el ambiente como el sujeto, de cómo uno puede. Y, claramente, me voy a pasar la continuidad, Paola. Bueno, Heidy, como tú mencionaste, pues, ¿no? La psicología ambiental no solamente se acerca del estudio del ambiente en sí, ¿no? También se acerca del estudio de cómo es que el ambiente incluye en la cultura de cómo es que las estructuras, ¿no? Este, arqueológicas, puedes decirlo. Y, claramente, vamos a hablar sobre el ambiente, vamos a hablar sobre la problemática más correcta. Y, bueno, según la OMS, es la contaminación del aire. Pues, invito a que el animaleta, ya que estudios han confirmado de que por año el ambiente mundial ha asignado 27 millones de muertes en personas. Este, el mexicano, como pueden visibilizar ahí, ha causado la muerte de más de 6 personas. Con ello podemos darnos cuenta que este es un importante riesgo para la salud. Pues, también vienen relacionadas con enfermedades, una enfermedad ya sea de corazón, un cáncer de pulmón, un cáncer de pulmón, o algunas otras enfermedades respiratorias, como las que se encuentran entre ellas, las células. Ahora, muy bien. Hablando de la problemática del Perú, este, estudios según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, arrojaron lo siguiente. Miguel, por favor, ¿podrías ayudarme con la lectura del libro? Miguel, por favor, ¿podrías ayudarme con la lectura del libro? Igual en abril 36.66, luego 19.24, y en mayo 41.01, 19.20. Vemos que en los meses de marzo, abril y mayo de 2019 había una mayor concentración de gases nocivos para la pandemia. En general, pero en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, precisamente coinciden con la pandemia, ha habido una reducción. Exacto, Miguel. Y muchos se acercan a los grados. Hay estudios solamente de SEMEB. Por lo mismo que encontramos en pandemia, solamente hay estudios realizados. Como piensamos en el Perú, el vicepresidente, pues, ¿no? Este, el ingeniero de Cuscarra, era el primer caso de este caso de la corona de la corona de la luz, un 6 de marzo del año 2020. Ya, entonces, con ello, el presidente llegó a decretar, pues, no cuarentena, es decir, aislamiento social, ya un 15 de marzo del 2020. Además de la prohibición del uso de transportes públicos y autos particulares. Ahora, a esto me voy a ir, pues, ¿no? Con lo que acabas de leer, Miguel, porque según estos resultados que arroja el INI, se observa, hemos visto en sí, pues, ¿no? La concentración de dióxido de nitrógeno, y esto es causado por los medios de transporte, pues, ¿no? Y hemos podido darnos cuenta de que ha habido una gran disminución en cuanto a la concentración, pues, ¿no? De gases tóxicos relacionados con ello, ya por lo mismo de que nos hemos encontrado en aislamiento. Ahora, bien sabemos que la pandemia nos ha llevado a nosotros a estar encerrados en casa. Y creo que todos hemos evidenciado mejoras en el medio ambiente, pues, ¿no? Creo que hemos visto en noticias, este, ¿no? Que el río Rima tenía sus aguas más claras, pues, ¿no? Esos aguas eran transparentes. También vimos, este, que en la Costa Verde los delfines ya podían nadar a orillas del mar, ¿no? Y yo me, bueno, yo, así mismo a ustedes, también los invito a preguntarse, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, no? ¿Por qué hemos visto esta mejora? Y, bueno, a mí me encantaría responderles de que esto se debe a que realmente nosotros como personas hemos logrado concientizarnos, ¿no? Hemos logrado tomar conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente. O de repente porque el Estado ha tomado medidas más, este, más drásticas en cuanto al cuidado de ello. Pero no, la respuesta está en que esta mejora se ha visto cuando hemos entrado, pues, ¿no? En aislamiento social. Entonces, este conversatorio más que todo va a servir para ustedes, los televidentes que están observando ahora, a que puedan concientizarse, pues, ¿no? A que puedan cuidar, este, el medio en que vivimos para, porque esto en sí influye mucho en nuestra salud mental y va a ayudar a que pueda mejorar, pues, ¿no? Ahora, a continuación, mi colega Miguel les va a explicar un poco sobre las investigaciones en cuanto a la psicología ambiental. Sí, correcto, Paola, correcto, Gedi, también se han hecho muy buenas aportaciones. Y yo solo quiero agregar un poquito más, ¿no? Para poder completar. Si podemos ir a la primera imagen, a la imagen introductoria. Les agradecería bastante, Paola. Mientras le voy comentando algo, ¿no? Hasta ahora se ha resaltado muy bien esta relación que hay entre el entorno o el ambiente con el hombre, el ser humano, ¿no? Cuando hablamos del entorno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uno, nos referimos a la naturaleza, pero también nos referimos a ambientes creados por el hombre. Un ejemplo claro de la naturaleza es la que podemos encontrar en la selva, ¿no? Donde no ha habido una intervención humana, ¿no? Pero ambientes creados por el hombre. Un claro ejemplo es la ciudad, ¿no? Está lleno de empresas, ¿no? Es una selva, pero de edificios, ¿no? No hay colegios, institutos, organismos, instituciones, ¿no? Las cuales cada uno, por sus aspectos físicos, van a influir en nosotros. Van a influir en nosotros. Han habido muchos experimentos, investigaciones, donde nos hacen ver que la naturaleza tiene una influencia en los grados de estrés. Hay una reducción cuando uno disfruta de mayor contacto con la naturaleza. Muy por el contrario, ¿no? El ruido de la ciudad, ¿no? Ese ruido, ¿no? Ahí de los claxos, ¿no? El humo que botan tantas empresas, ¿no? Y una serie de cosas también traen consigo mayores niveles de estrés, de ansiedad entre la gente, ¿no? Pero hay que resaltar también que la psicología ambiental no solamente estudia los aspectos físicos, sino también los aspectos sociales. Porque la ciudad y, digamos, también provincia, donde hay más naturaleza, son escenarios donde se dan una serie de conductas, ¿no? Para ilustrarlo, ¿no? Si vamos al teatro, a una obra, hay un escenario, ¿no? No solamente hay un área física, sino que en ese escenario, cuando vamos a ir al teatro, hay una interpretación de diversos personajes. De repente vamos a ver a Romeo y Julieta, ¿no? Alguien que quiere conquistar, alguien que se interpone, hay una lucha entre familias. Entonces, cada lugar es escenario de algunas conductas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la ciudad, se han reportado mayores índices de agresividad, mayores índices de violencia, inseguridad. Hay una mayor competitividad también, ¿no? Pues las personas están en búsqueda, ¿no? De este progreso económico. Entonces, vivir en la ciudad y vivir en un ambiente donde hay mayor naturaleza, de repente, en algún lugar de provincia, es distinto, ¿no? Y los reportes en el ámbito psicológico, ¿no? Las investigaciones también nos hacen notar eso, ¿no? Que vivir en la ciudad hay mayores niveles de estrés, de ansiedad, de agresividad, y también trae consigo enfermedades, ¿no? Porque también hay enfermedades psicosomáticas también, ¿no? Entonces, lo psicológico va influenciando también lo físico, ¿no? Entonces, hay dolores de cabeza, también que me duele la espalda, la contractura, la columna, todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que verlo también desde ese punto, ¿no? Pero también resaltando de que cada persona es diferente, ¿no? Cada persona, el ambiente va a influir de manera distinta, ¿no? Para mí esa empresa puede ser algo, y para otra persona, significar otra cosa. Para mí la empresa puede significar un lugar en el cual yo voy a cumplir todos mis sueños, mis metas, por lo que he estudiado. Pero para otra persona puede significar una tortura, porque ahí se tiene que encontrar, ¿no? Con de repente el patrón, un supervisor que todos los días le grita. Entonces, contra esas cosas también nos enfrentamos, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora un poco a las investigaciones, y para también, ahí vamos a señalar también las particularidades que tiene de la ciudad, ¿no? Y la comparación de vivir en un ambiente donde hay una mayor naturaleza. Nuestra investigación fue realizada por John Calhoun. Espero estar pronunciándolo bien, disculpen. No sé si no es así. Bueno, ahí lo vemos a John Calhoun, ese que está más apegado a la derecha, ¿no? Y que lo que estamos observando es un criadero de ratones. Lo que hizo Calhoun es, escúchenlo bien, pongamos bastante atención para poder comprenderlo, es crear, digamos, un pequeño paraíso para un grupo de ratones. En total eran ocho ratones. Y este lugar lo llamó el universo veinticinco. Así le llamó Calhoun, ¿no? Bueno, le dio todo. Le dio todo. Así, buenos lugares, ¿no? Y donde puedan ahí descansar, hacer sus heces, comida en abundancia. O sea, lo tenían todo para procrearse, ¿no? Y avanzar. Bueno, y efectivamente, pasaron las semanas, los meses, y empezaron a reproducirse. Ya no eran ocho, ahora eran cien. Eran doscientos, trescientos. Y empezaron a aumentar más y más y más y más, ¿no? Pero resulta algo curioso, que pasado algunos años, el número de ratones empezó a reducir. Empezó a reducir, a reducir, a reducir, a reducir, a reducir, hasta que llegaron los cinco años, desapareció. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si al fin y al cabo, Calhoun le estaba dando todas las condiciones para que puedan vivir bien. ¿Qué creen que haya ocurrido? Bueno, resulta interesante que los ratones se empezaron a atacar entre ellos. Ellos empezaron a agredirse, empezaron a matar sus propias heridas, incluso, y a comerse. Las cayeron en algunos casos de canibalismo, ¿no? Cosa que no se suele dar así nomás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los ratones tuvieron ese comportamiento? ¿Por qué ese cambio? Bueno, aquí podemos observar algunos conceptos como la territorialidad, ¿no? Los animales, bueno, como los ratones, tienen esta característica, ¿no? Que tiene que ver con la territorialidad. Entonces, cuando algunos ratones inundían su espacio personal, digamoslo así, su espacio familiar, entonces se sentían inseguros, como que atacaron. Entonces, todo eso causó también entre los ratones, digamos así, un ambiente de estrés. Y se empezaron a atacar entre ellos. Y, bueno, para llegar, lo que hizo Calhoun es, bueno, ¿sabes qué? A ver, voy a cambiar las cosas. Voy a quitar a un grupo de ratones y lo voy a llevar a un ambiente más amplio. ¿Pero qué pasó? Se siguieron atacando y se siguieron matando entre ellos. Algo terrorífico, digamoslo así, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que ellos habían trasladado esos comportamientos, ¿no? Que se dieron, ¿no? En ese criadero al otro espacio también al que fueron trasladados. Los ratones estaban trastornados. O sea, esto se le llama el trastorno de amontonamiento. La aglomeración produce ese tipo de conductas. Bueno, ahí vemos, ¿no? También un poco como ahí están los ratones, ¿no? A Calhoun, bueno, le gustaban los ratones. Bueno, tiene varias investigaciones con ratones. Bueno, pero eso también, Calhoun, lo lleva a la vida del ser humano, ¿no? Y es lo que se desprende también, de que la persona, según Calhoun, según su teoría, pues, también en cierta medida somos territoriales, ¿no? Hace poco tal vez, bueno, y ya son continuos también estos, ¿no? No es necesario que sea alguna noticia, lo observamos, que también hay una lucha, ¿no? Por un espacio de repente donde trabajar. Yo vi hace poco una noticia en la cual dos mujeres que estaban trabajando, ¿no? Y ambulantes empezaron a pelear, ¿no? Entre ellas, ¿no? O sea, en otras palabras, este es mi territorio, mi espacio, ¿no? No lo invagas. También, no necesariamente puede ser un aspecto físico, ¿no? También puede ser un puesto de trabajo, también hay una lucha, ¿no? Según esta teoría, el problema es la aglomeración, ¿verdad? Cuando hay mucha aglomeración, hay esta inseguridad también, ¿no? Por ejemplo, también hay, y en parte también se puede explicar de forma, ¿no? En la vida cotidiana lo podemos ver, ¿no? Hay personas que se molestan si tú te acercas demasiado a ellas, ¿no? Entonces, por favor, no te acerques, no invadas mi espacio personal. Atrás, ¿no? Atrás. O nos acercamos mucho al policía. El policía nos va a decir, por favor, mantén tu distancia. Entonces, demasiado acercamiento puede ser, se puede percibir, o lo podemos percibir los seres humanos de forma natural como una agresión, un atentado, ¿no? Contra nuestra privacidad, nuestra seguridad, ¿no? Entonces, Lima es así, ¿no? Ya no cabemos, ya en Lima, ¿no? Estamos aglomerados. Entonces, era esta serie de conductas, ¿no? Entre que robas mi espacio físico, entre que robas mi trabajo, te quieres llevar esto, ¿no? Entonces, ocurre eso. Cosa que en provincia no se da. Y estas son algunas explicaciones, ¿no? De las diferencias, ¿no? Que se dan en las que vivir en una ciudad y vivir también en un ambiente donde no está, urbanizado, ¿no? Y bueno, sumado a eso, a que en Lima, pues, no hay mucha naturaleza, ¿no? Acá ya hay menos árboles, ¿no? Por eso hay tantas campañas, ¿no? Para cultivar árboles, ¿no? Plantar, todo eso también afecta a nuestro sistema, ¿no? Tanto físico, también como nuestra constitución emocional, ¿no? Entonces, claro, tampoco sería adecuado, ¿no? Reducir a las personas a un ambiente, a un aspecto animalesco, ¿no? Entonces, actuamos como los ratones, somos ratones entonces, ¿no? Entonces, nos vamos a matar todos entre nosotros, no, ¿no? Hay personas que están dispuestas a ceder su trabajo, ceder su territorio, para no entrar en una confrontación, ¿no? Pero, de todos modos, las personas solemos buscar la seguridad, sentirnos protegidos, ¿no? Bueno, hay pues entonces algunos valores particulares, ¿no? Que tiene cada persona. Bueno, esto es lo que yo quería aportar, ¿no? Con respecto a las investigaciones que se han hecho. Bueno, hay muchas, bueno, solamente he mencionado una, pero ahora podemos hablar también de las características de la psicología ambiental. Bueno, yo aquí le voy a dar pase ahí a Paola, porque no va a explicar bien este principio. Exacto, Miguel. Muchas gracias. Y, bueno, ¿no? Como bien las mencionadas de la psicología ambiental, también vamos a encontrar características. Una de esas características está la relación entre los seres humanos y el medio ambiente como bidireccionales, ¿no? A ver, este, Miguel, le agradecería mucho que me apoyes en esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú entiendes con este primer enunciado? Sí, como bien lo estábamos comentando, hay una relación entre los seres humanos y el medio ambiente como bidireccional, ¿no? Quiero decir que uno afecta al otro, uno viceversa. Yo no puedo destruir el ambiente, sino el ambiente. Yo puedo destruir el ambiente, echar la basura en las calles, no hay empresas mineras que botan sustancias tóxicas de los ríos, pero también el ambiente va a afectar en mí, porque se va a producir, ¿no? Que la naturaleza se destruya, ¿no? Y menos plantas, también vamos a sentir más estrés, ¿no? Porque las plantas, los árboles tienen esas propiedades, ¿no? Pero también va a crear problemas sociales, ¿no? Porque a medida que el ambiente se destruye, también hay más problemas sociales por la economía, ¿no? Porque ahí está la materia. Exacto, Miguel. En palabras cortas, podemos decir que se menciona de que es bidireccional, porque va a estudiar las relaciones recíprocas y mutuas entre la conducta de la persona, es decir, de nosotros, y el medio ambiente que nos viene rodeando, ¿no? Ahora, cuando hablamos del entorno socio-físico, es objeto de análisis, pues acá en la psicología ambiental no solamente se tiene en cuenta aquellas variables del entorno, como puedan ser el espacio, el tiempo. También van a considerar variables sociales, la variable de conducta, y también relacionada con los valores que tengamos nosotros como persona. Y ambos aspectos en sí van a poseer una gran influencia en el funcionamiento de nuestra conducta. ¿Sí? Ahora, analice el ambiente en su conjunto, dice la psicología ambiental. ¿Por qué? Porque la estudia de manera integrada. Este, no la estudia de manera individual, ¿no? La interacción de los diferentes componentes del ambiente van juntos siempre. Muy bien, dice, existe una relación íntima entre teoría y práctica. Bueno, pues, ¿por qué? Pues, se orienta a la consecución de cambios que estén en el ambiente y que puedan facilitar en el bienestar de nosotros y en el bienestar propio del medio en que nos rodea, ¿no? Es interdisciplinar, dice, ¿no? Heidi, me gustaría que acá puedas explicar un poquito, ¿no? ¿Por qué se menciona que la psicología ambiental es interdisciplinar? Bien, como lo dijo mi paula, respecto a la relación que existe con otras variables, como por ejemplo la política, la economía, la vidura, la planificación y también lo que es la psicología organizacional. Exacto, Heidi, ¿no? Está acompañado de la psicología ambiental de otras disciplinas, como bien lo mencionaste, ¿no? Muchas gracias. Y también se dice que otra característica de la psicología ambiental es que no es determinista. Es decir, va a existir siempre un intercambio dinámico entre las influencias de la conducta de la persona, como ya está mencionado, con el medio ambiente que le rodea. Ahora, este, la colega Heidi, me explica un poco de los escoques que tienen la psicología ambiental. Bien, como primer enfoque tenemos la solución a los problemas ambientales. Este es un campo que se refiere a la intervención, a la actuación, de cómo se identifica y se solucionan los problemas ambientales, de cómo el ser humano trabaja por mejorar el equilibrio, de cómo traza un plan para poder solventar la acción a la hora de poder corregir estos errores ambientales. Y como segundo enfoque tenemos también lo que es el diagnóstico de factores psicológicos y psicológicos. Mayormente suele ser usada con frecuencia en programas de integración social. Esto se debe a la capacidad para analizar factores psicológicos y sociales que son concretos. Para ello, me gustaría citar acá a un tipo delogo ambiental que es Harold, o Shanti, uno de los que se lo conoce muy bien. Él señala que esta ciencia tiene un fin muy claro basado en los valores. Nos dice que esto requiere mucho compromiso, ya que al fin y al cabo es para la mejora de la sociedad a través de la identificación del problema. O sea que para nosotros tratar un plan o corregir un error, primero debemos detectar el problema muy bien. A ver, ¿dónde empieza? Para poder acordar, como se dice, un desarrollo o solución del problema. Y como se dice, yo creo que también tenemos que tener influencia del pasado. Esto es un enfoque muy habitual de esta disciplina. Esto se relaciona con la influencia de los factores basados en problemas actuales, en un lugar concreto. Es decir, se analiza la evolución y también las variables durante un tiempo para poder estudiar. La posible relación que existe, obviamente, del ambiente y la influencia del pasado. También tenemos los enfoques interdisciplinares. Mayormente, como ya lo expliqué en un punto anterior, se integra con otros campos, como la psicología cognitiva, el desarrollo, también con la psicología internacional. Y está relacionado con la disciplina, en este caso, la arquitectura, la economía, la política, la planificación y así es lo que hacemos. Ahora, le paso a Nicolás Daniel. Sí, gracias. Bueno, aquí hemos preparado un ejercicio, al cual voy a invitarlos a participar. Pero, bueno, para que el ejercicio funcione, tienen que estar en un ambiente en el cual no haya ruido. Así que le doy unos segundos, para que se puedan trasladar de repente a un lugar, lo que se hacía, el silencio, ¿no? Se puedan hacer soles, los sentidos. Ahora, hay unos segunditos. Vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si podríamos orientar nuestros audios, pero, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo creo que ya todos están cómodos. Ahora les voy a invitar a que, por favor, cierren los ojos. Sí, cierren los ojos y ustedes solamente van a seguir lo que yo les voy a ir indicando, ¿sí? Vamos a hacer una respiración profunda y vamos a inhalar cuatro segundos, ¿sí? Despacio vamos a inhalar y luego vamos a exhalar cuatro segundos. Más bien que inhalamos, tratemos de llevarlo a la parte del diáfragma. Vamos a invitar, no sé si como un globito, en esa área, ¿sí? Como esperamos un globito, ¿sí? El aire tiene que ir dirigido ahí. Y cuando exhalemos también, tratemos de que salga de esa parte, ¿no? Como lo bebes, no lo bebes, se relajan un poco más cuando lo hacen de esa forma, ¿no? Solo que ya cuando vamos creciendo vamos cambiando nuestro cuerpo de reivindicado, ¿no? Vamos a repetir esto tres veces nada más, ¿ya? Entonces cerramos los ojos, ahora sí, cerramos y comenzamos. Nos inhalamos, cuatro segundos, despacio. Y ahora exhalamos, despacio también, cuatro segundos. Despacio, también a su ritmo, una vez más. Una vez más. No abra los ojos, por favor, no los abra. Relájese. 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 Una última vez. Una última vez. Inhale. Y exhala. Despacio, despacio. No abra los ojos, manténgalos cerrados. Ahora, imagínese que está en un lugar muy bello. ¿Y cómo es este lugar? Es un lugar lleno de flores. ¿Sí? Imagínese que está en un lugar lleno de flores. Y ahí están las flores más hermosas. Y usted está caminando ahí. El clima es templado. Usted siente en su piel los rayos solares. Y empieza a caminar en ese lugar. Camine y observe. Observe a su alrededor. Observe las flores que hay. Ahora, usted sigue caminando por este lugar. Sigue caminando. Y ahora, es tan bonito este lugar. Que usted se queda maravillada. Y decide tirarse al suelo. Y ahora usted se va a echar. En el ejercicio. Imagínese. Y póngase en contacto. Con el lugar en el que está. Viendo las flores. Ese pastito. Y siente también el ligero calor también. Que le llega al cuerpo. Y está lechado. Sin esperar nada. Lo sienta. Y disfruta de ese ambiente. Póngase de pie. Ahora se ponga de pie. Póngase de pie. Y continúa caminando. Y. Un río. Es un río cristalino. Celeste. Es realmente hermoso. Y usted entonces decide acercarse. Y empieza a caminar. Y ese río. Ahora el río está cerca. Ría. Un poco del agua que está en el río. Y mojese el rostro despacio. Sienta el agua. Como moja su rostro. Observe los árboles. Que están arruinando el río. Hay árboles grandes también. Enormes. Y ahora usted. Va a seguir caminando. Y va a ver. A varios animales. ¿Qué animales usted observa en ese momento? ¿Qué animales está observando? De repente son dos o tres animales. ¿Qué animales son? Bueno. Observe. Ya los vio. Ya los vio bien. Ahora despídase de ellos. Díganles chau. Y ahora va a continuar caminando. Por ese hermoso jardín. Va caminando. Y bueno. Se va a parar. Se va a parar. Se va a ir despidiendo de ese lugar. Y a la cuenta. De tres. Y a su propio ritmo. Va a abrir. Los ojos. A la una. A las dos. Y a las tres. Ya pueden abrir sus ojitos. Espero que. Este ejercicio. Que se haya. Relajado un poco. Que se haya puesto en contacto. De la naturaleza. No. Este ejercicio. Y no. Puede dar cuenta. Como el. ¿No? De naturaleza. En nosotros. Y en los momentos libres. Podemos aplicar. ¿No? También estamos estresados. De trabajar. De estudios. En los otros. En. En. Unos minutos. Un ambiente. Al cual nosotros. Que esté relacionado con la naturaleza. Se puede echar en su casa. Con la cabeza. Y disfrutar de este momento. Pero más aún. Lo podemos hacer real. También. En nuestro hogar. En nuestro trabajo. También podemos poner. Algunos objetos. Maceteros. Y. Traer un ambiente. También natural. En donde nos. Bueno. Este ejercicio. Eh. También se aplica. Bueno. En enterar. Que nos estaremos un poco más. Lo hemos adaptado. Para que. No pueda servir. En este momento. ¿No? Mi compañera. Eh. Paola. Ahora nos. Nos va a hablar un poco. Un poco más. De los beneficios. ¿No? En la salud mental. Que está en la naturaleza. Y. ¿Cómo podemos confrontarlo? ¿No? En la ciudad. ¿Cómo podemos hacer? Exacto. Miguel. Muchas gracias. Y bueno. Gracias por. Por el ejercicio que realizaste. Estoy segura. Que a muchas. Las personas. Que nos están viendo ahora. Les ha ayudado a servir. Les ha servido. ¿No? Por así decirlo. Y. Y bueno. Debemos aplicarlo. Esto. Más ahora. En la situación. En la que nos encontramos. ¿No? Porque. Hay personas. Que no pueden salir de casa. Y como los adultos mayores. O de repente. Los niños. ¿No? Los adolescentes. Que están. Este. Por así decirlo. Estresados. En casa. Por estar encerrados. Entonces. Pueden irse a un lugar. Cómodo. Libre de bulla. Y poder aplicar este ejercicio. Que acabas de mencionar. Y bueno. Este. Con esto. Nos podemos dar cuenta. De. Cómo es que. Los recuerdos. Que nosotros evocamos. Están relacionados. Con el medio ambiente. ¿No? Con el medio ambiente. Que nos rodea. Este. A nosotros. Eh. También. Vamos a poner como ejemplo. Pues. No. Eh. Cuando. Vamos. Cuando fuimos al colegio. Si recordamos. Este. Cómo era el lugar. ¿No? Cómo eran las aulas. Las aulas eran cálidas. Cómo eran los compañeros. Los compañeros eran también. Este. Su trato era agradable. Con el agradable. Eh. Los salones eran de. A nuestra vista. Eran este. De color. Este. Eh. Agradable. Visibles. ¿No? O de repente ya. Recordemos algo más íntimo. Pues. ¿No? ¿Cómo fue nuestra primera vez? Recordemos el lugar. Donde fue. Eh. Donde fue ello. Este. Cómo era la persona. La persona también era agradable para nosotros. Eh. O ya. Para ponerlo en. En un momento más desagradable. Este. Vamos a. Suponer de que. Eh. Están por la. Por un callejón. Camina. Es invierno. Y. Está haciendo frío. ¿Qué sensación sienten en ese momento? ¿Qué? ¿Qué se les viene? ¿No? Al cuerpo. Entonces. Con ello. Y con el ejercicio que nos dio Miguel. Podemos darnos cuenta. ¿No? De que. Cómo es que. El medio ambiente. Influye en nuestra conducta. ¿No? Y. Y bueno. Este. Eh. También es beneficioso para nuestra salud mental. Eh. Por eso dice que ayuda a reducir el estrés. Ya que hoy en día no podemos ir al parque. ¿No? Por. Por la situación en la cual nos hemos. Nos estamos encontrando. ¿No? El miedo. Que tiene la gente a poder contagiarse. Ahora. Eh. Dicen que ayuda a reducir el estrés. Bueno. Ya estoy mencionando por qué. También dice que ayuda a no aumentar la productividad. Estudios de la Universidad de Exeter. En el año 2014. Menciona de que. Eh. Si nosotros en nuestro lugar de trabajo. O. En nuestra casa. Tenemos este. Adornos plurales. Eh. Vamos a trabajar. Eh. Nuestra productividad. Mejora en un 15 por ciento. Volviendo a unas personas más eficaces. Eficiente. ¿No? Después también dice que. Ayudan a reducir. Estas de enfermedad. Eh. Como bien sabemos. Pues no. Ya hemos mencionado. Eh. Los que han estado atentos. Los conversatores del inicio. De que. La contaminación en sí va ligada a enfermedades. ¿No? Y un ejemplo lo dimos en la contaminación del aire. Las enfermedades que trae consigo. Entonces. Esto. Eh. ¿No? Nos va a ayudar a reducir. Eh. Las enfermedades hasta un 58 por ciento. Según. Un informe de espacios humanos del año 2015. También dice de que. Impulsan en la creatividad. Y en el desarrollo de conflictos. ¿No? No vamos a ver motivados. Como mencioné. Este. ¿No? A la vez que mejora nuestra productividad. Después. También menciona. De que hace que los espacios sean más atractivos. Más que todo en el aspecto de la estética. Eh. De ahí. Dice que limpian el aire de dióxido de carbono. Y mantiene las áreas. Eh. Libres de contaminación. Eh. Sabemos. ¿No? Que. Este. La naturaleza. Nos ayuda. Pues a. A limpiar el aire de dióxido de carbono. Manteniendo. ¿No? Ellos libres de contaminaciones. ¿No? Ahora le doy pase a la colega este. Heidi. Para que pueda dar una conclusión. ¿No? ¿Qué es lo que he entendido? Eh. ¿Qué es lo que se aprendió en el día de comer? ¿Qué es lo que se aprendió en el día de comer? Bien. Como conclusión. Pueden leer ahí. Eh. La psicología ambiental. Se puede definir. Como el estudio de la interacción. Entre la conducta. Y el ambiente natural. Construido tanto a nivel físico como social. Pero más que esta conclusión. La conclusión también es concentrar la conexión. También uno mismo tiene que ser consciente. Con el medio ambiente. Ya que nos ofrece tantos beneficios. Como también el consumo de verduras. Dutas ecológicas. Tenemos la luz natural. Entonces. Son. Eh. Pequeñas cosas que a veces uno no se da cuenta. Uno percibe. Pero de alguna manera nos ayuda en la modificación. De nuestra conducta. En referencia a los hábitos. Que tenemos. De día en día. Entonces. Para ello es importante invitarlos a todos los que están presentes acá. A la reflexión. A que nos pongamos también en lugar de nuestra madre tierra. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Con respecto a cuando botamos la basura deliberadamente. Cuando no sabemos guardar. Este. Esa botella que nos tomamos un agua. O comemos una galleta. Y simplemente. Se lo arroja a veces. Por las ventanas de los micros que nos acostamos. Entonces. Todo ello. Es bueno invitarlos a la reflexión. Y qué bonito sería. Si tomáramos conciencia. Y esa botella. Es de. Se empaquetadura de la galleta. Guardando al bolsillo. Llegar a casa. Y botarlo pues. En un tacho de basura apropiado. ¿No? En la calle. Y este. Como también dijo mi compañera Paola. Este. Implementar árboles. En nuestra casa. Sembrar. Más que todo. Crear un ambiente saludable. Lo cual también aporta mucho. A gestión social. En el sector como recalcó mi compañero Miguel. En el sector como Juan dijo. Este de mi mamita. Qué bonito sería respirar un aire bien. De calidad. De un poquito de juro. De nuestras plantas. De nuestros árboles. Que uno tenga en casa. Que pueda pisar. Y nada. Muchas gracias por estar presente. En nuestra oportunidad. En nuestro convertitorio. Espero que den su agrado. Y también gracias a mi compañera. Aola. Nuestro amigo Miguel. Un gusto compartir con ustedes. Este conversador. Muchas gracias. Claro Heidi. Agregando. Agregando también vamos a darle cruces. Convertido. Vamos a dar recomendaciones. Para el medio ambiente. Porque sabemos que la psicología ambiental. Ha incrementado en cuanto a la concientización. Y la acción colectiva institucional. Contra el criterio 2 del conflicto. Más que todo. Por ello. Como mencionaste. Es el objetivo del conversatorio. Del día de hoy. Y bueno. Estas recomendaciones. Nos ven y mencionando desde antes. Pero siempre es bueno recordarlos. Porque a veces nos olvidamos de aplicarlos. Entonces. Primero tenemos. Para la basura. ¿No? Esto debemos comenzar desde casa. ¿No? Debemos de repente implementar. Tachitos de basura por colores. Y separarlos. ¿No? Plásticos. Vidrios. Residuos orgánicos. Para. Uno es para poder. Cuidar a la persona que se encarga del recojo de ello. ¿No? Porque pónganse que tenemos vidrios rotos. Entonces. Esto puede. Causar alguna enfermedad. A la persona que se encarga de recogerla. También. Bueno. El hecho de los. Cuidar a los animales. ¿No? Bien sabemos que. Con la lata de atún. Por el mismo olor al pescado. Los animalitos van. ¿No? A comer. Entonces. Como recomendación. Se le podría dar. ¿No? De que se lave esta lata. Y se la duque repotando con detergente. Para que el olor se pueda ir. Y no se puedan. Estar ocupando los. ¿No? Después dice. Utilizar productos que puedan utilizarse. Bueno. Acá. Nosotros como centro de desarrollo bienestar. Estamos impulsando. Lo que es el reciclaje. Por ello constantemente. De manera semanal. Estamos realizando publicaciones. En cuanto a ello. ¿No? Estamos brindando. Este. Algunos ejemplos. De cómo reciclar. Por ejemplo. La primera semana que publicamos. Hicimos un botiquín. Un botiquín. Que se puede hacer con una caja de cartón. Que a veces tenemos. Pues tenemos algo que hacer con ello. Entonces. Esto nos puede servir. Para más adelante. Poder prevenir. De repente. Un accidente. ¿No? Porque ya tenemos a la mano. Los implementos necesarios. Para poder. Este. Curar. Su herida. O algo así. También la segunda semana. Hemos publicado. Este. ¿Qué hacer con las hojas bombas? A veces. Lo único que hacemos es botar. Pero lo podemos hacer como origami. Y esto se puede emplear con los pequeños de casa. ¿No? A fin de mejorar lo que es su atención. Su concentración en ellos. Y bueno. En esta semana. Hemos hecho una cartuchera kawaii. Se ha realizado. Con una botella de plástico. ¿No? Más que todo esto es porque a los pequeños les gusta. Pues le llaman la atención a estos animalitos. Estos animalitos. Este. En forma de cartuchera. Y así en forma de bolsa. Entonces. Estamos brindándoles. Pues. ¿No? Algunos. Algunos ejemplos. Para que ustedes puedan aplicarlo en casa. Y puedan aprender también a reciclar y enseñar a los pequeños. Después. Apagar las luces. Es necesario apagar las luces cuando no estamos usando. Muchas veces nos ha pasado de repente que estamos en la computadora. O estamos en el celular viendo algo. Y tenemos la televisión prendida. Tenemos la luz de la sala prendida. Entonces. Lo único que hacemos es gastar. Pues. Gastar energía. Entonces. Debemos ahorrar ello. Después. Evitar dejar los aparatos enchufados. Yo. Confieso. Pues. También he pecado. Anteriormente. Dejando. Pues. Mi celular cargando de noche. Y yo me quedo dormida. Entonces. Ello es malo. Y ello es perjudicial. Para nosotros. También para nuestra salud. Pues. ¿No? Porque emanan los rayos. Y también. Porque gastamos energía. ¿No? Pero bueno. ¿A quién no le ha pasado? Entonces. Ahora los que están escuchando el conversatorio. Tienen que. Tienen que dejar. De. 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 De estar. Enchufando el. El. El celular de noche. ¿No? Más aún. Si sabemos que vamos a dormir. Eh. Después. Este. La siguiente recomendación que nosotros les estamos brindando. Es cerrar los grifos correctamente. Bueno. Este. Nosotros. Tenemos. ¿No? Este. El beneficio de tener acceso al agua. Entonces. Por ello. Es que debemos cuidar. No, no debemos desgastarlo. Cuando estamos cepillando nuestros dientes, muchas veces pecamos en dejarle grifo abierto, entonces debemos cerrarlo cuando no vamos a utilizarlo, ¿ya? Después es llevar tus propias bolsas al supermercado. Bueno, debemos llevar nuestra bolsa de telita, porque si bien sabemos en el supermercado lo que nos beneficia a nosotros, lo que nos dan, son bolsas de plástico, ¿no? Y bueno, estas bolsas de plástico también tenemos por conocimiento de que dura bastante tiempo para que se pueda deteriorar. Y mientras está intacto, lo único que hace es contaminar el medio ambiente, ¿no? Aparte también afecta a los animales. Después, cambiar las bombillas de tu casa. Se dice que las bombillas se deben cambiar cada mes. ¿Por qué? Porque lo único que hace, si tú lo tienes más de un mes, lo que va a hacer es gastar energía. Entonces, ya uno se puede dar cuenta, ¿no? Porque es que a veces en el recibo de luz nos viene, subió, pues, ¿no? Entonces debemos aplicar ello también. Y plantar árboles, ¿no? Plantar árboles, hacer un pequeño huerto en casa con los residuos orgánicos. De repente el tomate, ¿no? Las semillitas, este, no botarlas y guardarlas y ponerlas en papel higiénico y regalarlo, que esté húmedo. Y hasta que salga este con la, su raíz, por así decirlo, plantarlo, ¿no? Y se puede plantar dentro de, dentro del café. Porque el café también sirve como abono para ellos, ¿no? O la palta también. Si dura, pues, ¿no? Dura en que la palta crezca, el árbol de la palta crezca y pueda dar sus frutos, pero más adelante vamos a sacarle un provecho ahí, ¿no? Entonces, si comenzamos desde ahora, vamos a poderlo gozar más adelante, ¿no? Y bueno, eso sería... Ah, bueno. Ahora vamos a darle algunos ejemplos de unos personajes ambientalistas, ¿no? Los personajes que han contribuido, de alguna u otra manera, en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, uno de ellos es Flavio Bazán. Flavio Bazán es un ingeniero agrónomo, para los que no conocen. Él creó el actual sistema de gestión ambiental, que es el CERNAM, ¿no? Que esta es la creación de los primeros parques nacionales de Cuterro y Tingo Mariano, ¿no? Que conocemos. Heidi nos va a explicar un poco más del segundo ambientalista. Bien, como dijo mi compañera Paola, ahí también tenemos un personaje que es Julián. Julián es uno de los primeros pioneros en lo que funciona en la psicología ambiental. Y desde ahí ya otros psicólogos también hicieron aportes en aplicar diferentes teorías para los problemas sociales, como el prejuicio para lo que es la guerra y la crisis de la vida. mayormente esto se reunió entre los seres humanos y el medio ambiente. Y desde ahí, este, nace todo lo demás, los psicólogos ambientales, como ya lo dije, empezaron a aportes en aplicar las hipótesis y variables. Exacto, Heidi. Bueno, espero que esta primera historia haya sido de agrado a muchos de ustedes que nos están viendo ahorita y que hayan entrado en conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, ya que, como vamos a poder escuchar, tiene beneficio para la salud mental. Entonces ahora solamente hay que esperar las preguntas, preguntas o dudas que tengan sobre ello, ¿no? Vamos a estar respondiéndolas. Vamos a dar unos minutos y si las personas se van inspirando, ¿no? Hay que preguntar. Gracias. Bueno, acá ya aparecieron algunas preguntas. La primera pregunta es de la compañera Grecia, Flores Chocano. Excelente conversatorio, mi pregunta sería, ¿qué recomendarías para que las personas tengan conciencia mental? Gracias. 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 Bueno, las recomendaciones que nosotros haríamos para que las personas tengan conciencia mental es conocer los beneficios, enseñar los beneficios que nos brinda el medio ambiente como es el, como lo hemos mencionado, el conversatorio durante el conversatorio, pues, ¿no?, que nos ayuda, ¿no?, que nos ayuda de alguna u otra manera, pues, a reducir el estrés, nos ayuda en lo que es la productividad, este, nos ayuda a hacer personas más eficientes. Entonces, todos esos beneficios se podría dar a conocer dentro de, a las personas, pues, ¿no?, para que tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Dice, gracias por las recomendaciones del cuidado del medio ambiente, respecto a la salud mental, ¿qué recomendaciones pueden brindar para enfrentar el estrés a causa de la contaminación? Bueno, nosotros, como hemos podido darnos cuenta, pues, ¿no?, este, que la contaminación, en este caso hemos hablado del aire, trae consigo enfermedades, ¿no?, entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar para enfrentar eso? Bueno, comenzar con uno mismo, pues, ¿no?, para poner en práctica las recomendaciones que hemos brindado en el conversatorio y servir como ejemplo, como modelo a otras personas, ¿no?, ya sea nuestros hermanitos, padres o amigos y conocidos que tengamos, ¿no? ¿Algo que quieran agregar, este, mis compañeros, de repente? Sí, yo creo que también sería muy bueno implementar lo que es la charla, el programa de prevención, no solamente a través de una pantalla, ¿no?, sino también que se ve en las escuelas. Claro, en este momento no se puede por el tema de la academia, pero sí sería muy importante que justamente esto se hacen desde pequeño, es muy importante a los niños, y ellos literalmente crecen ya con un chip de buenos hábitos, de una vida saludable, ¿no?, de cómo obtener estructuras saludables, en base a los beneficios que nos ofrece el medio ambiente. También concentrándonos de cómo nuestro sistema actual accionar provoca, pues, caos en la tierra, por la contaminación, la depresión, la sala de árboles, la trata de animales, como la destrucción de la flora, la fauna, y así sucesivamente diferentes tipos de decisiones que son malos para estos contenidos. Bueno, acá tenemos otra pregunta, es de Roger Rosales Cuellar, y dice, mi pregunta sería, ¿cómo enseñaríamos en los colegios sobre la conservación del planeta? Por la conservación del planeta, quería pues acabar las charlas de programa, pero también con palabras técnicas, porque si queremos aplicar esto, como dije antes, me gustaría que se aplique, ¿no? Pero para ello debemos utilizar, digamos, palabras técnicas, porque es una cosita que va perdiendo todo. Entonces, si uno diseña buenos hábitos, con buenos ejemplos, como por ejemplo, como banduras y todo, que es un autorizaje por investigación, entonces, ¿qué se pueden hacer? Porque en lo que dice los niños, todos los niños ven, observan y lo repiten. Entonces, si en la escuela se implementa esto a conciencia, claro, porque hay acompañamiento de los padres, porque también incluyen en ese desarrollo de los hijos, es muy importante su participación, porque también todo tiene que ser consecuente. En el curso se puede explicar, pero también los padres deben modificar esta conducta, y para que tratamos con los hijos, los niños, tienen que ser consecuente, y de una buena forma, pero no. Miguel, ¿no se te escucha bien? ¿Puedes escuchar mejor? Sí, se te escucha, ahora sí. Ya, 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 perfecto. Ya, perfecto, ya que no se les puede reciclar. Algo que también podrá aportar es que también se pueda llevar a la práctica, ¿no? Muchos colegios así lo hacen. Desde niños ya les ayudan a tener una planta, ¿no? Vamos a arreglar algunas soles, árboles que están cercanos, y es algo muy bueno, ¿no? El ámbito educativo no debe olvidar la parte humana, no debe olvidarse de la parte humana. Por ejemplo, se concentran demasiado, que por ejemplo alguien ingrese a la universidad, pero algunos colegios olvidan la concentración, pero también es una cultura, parece una ideología relacionada al antro, es decir, que el hombre es el hijo de todo, de la tierra, y de que las plantas animales y todo lo que hay, están listas para que yo saque provecho. Así que yo puedo explotar, haciendo lo que quiera, soy el centro, todo aquí alrededor, pero no es así. Se da a los niños, de que por el contrario, es nuestra responsabilidad, de que los niños, de que nosotros somos responsables, de que está en la calle, de que está en la habitación, de que está en la habitación, de que está en la habitación. Muy bien, Miguel, gracias por responder. Tenemos otra pregunta, de Andrea del Pilar, dice, felicitaciones por la interesante conversatoria. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones le darían a los padres con hijos que están pasando por la etapa de adolescencia, que se involucren en el cuidado del medio ambiente? Pues, como mencionamos, Andrea, en el conversatorio, nosotros como centro estamos brindando algunos ejemplos de actividades que se puedan realizar en cuanto al reciclaje. Entonces, podríamos comenzar con ello. Aparte de ver las publicaciones que nosotros realizamos, también, pues, no buscar en internet qué se puede hacer con tales materiales que tengo, ¿no? Bueno, algo de mis compañeros, ¿quiere agregar algo? Bueno, también voy a hacer, para empezar, que hay una célula de castigo. Te vas a encargar de estas, de estos tres plantitas, que están en el segundo piso, ¿no? Y tú, Jocelyn, en el piso, ¿no? Entonces, tú las tienes que regarlas. Y más aún, si pueden, tienen un jardín donde también pueden plantar un arbolito. Entonces, también hacerle ver el gricho. El árbol, ¿no? Cómo retribuye también. De ahí también que puedan, que esto sea una charla, ¿no? Una charla, mientras están cenando, en cierta medida, que sea un tema recurrente, ¿no? Y todo al medio ambiente. Pero es que mejor, ¿no? Comenzar a educar. También me están preguntando, ¿cuál es la importancia de la psicología y el pari? Esta pregunta es muy buena y muy interesante, porque se trata de cómo se va a comportar el ser humano en nuestro ambiente, en nuestro planeta. Entonces, depende mucho de cómo el humano va a interactuar con el medio ambiente y a la vez va a respetar el medio ambiente. Porque, si muchas veces no respetamos el medio ambiente, entonces, es ahí donde entra la psicología ambiental, para que el ser humano adopte una conducta acorde y con un hábito responsable para la psicología ambiental. Exacto, y bueno, tenemos otra pregunta, porque es la última, de Carmen Rosa, dice, gracias por el conversatorio. Si bien es cierto, mencionaron que la contaminación puede causar estrés y ansiedad. ¿Cuántas enfermedades mentales están relacionadas con la contaminación ambiental? Pues bueno, como ya hemos mencionado, por ejemplo, aparte de que la contaminación ambiental en todas las ciudades, sí, por así decirlo, orgánicas, también es una situación estresante, ¿no?, que provoca en sí la disminución de la concentración de nuestra atención. También como ya se mencionó, ¿no?, hasta la ansiedad y el estrés, ¿no?, y algunos trastornos del sueño vienen relacionados con ellos. Y, volviéndose a las personas más agradecidas. Muy bien, si no, vamos con la última pregunta, creo que apareció otra pregunta. Dice, Pablo Maygo Quinto, muy buen conversatorio, pero si no, mi pregunta sería, ¿cómo puedo aplicar la psicología ambiental para motivar a mi comunidad a mejorar la mejora del ambiente? Bueno, y por responderla, bueno, va a depender mucho de cuánta cercanía en relación que a mí tengas con las personas de tu comunidad. Bueno, en términos, quiero también a todos, ¿no?, y bueno, de repente participamos en algunas ambillas, ¿no?, en el centro en el cual vivimos, ¿no?, en alguna urbanización, entonces, hay muchas ideas para poder mejorar. Por ejemplo, plantar árboles, ¿no?, dar esas sugerencias, ¿no?, alrededor de repente, como los deportivos, en las pescadas, poder, de alguna manera, darle mantenimiento, si también hay algunos parques, si también estamos trabajando en alguna empresa, también sugeriré, porque en el centro en el cual nos encontremos hayan maceteros, hayan flores, ¿no?, y hay una ventana, hayan ventanas, también por ahí, como tienen muchas ventanas, no tienen tuteros, no tienen flores, entonces, todo eso tiene más estrés en las personas, en los trabajadores, ¿no?, bueno, eso es lo que los resultados de las investigaciones que se han hecho, ¿no?, podemos ir, creo, por ese lado, ¿no?, y nosotros tratar de dar el ejemplo también, si tenemos un pequeño jardín, ya nuestros amigos, vecinos, van a poder observarlo. Exacto, bien, ¿no?, para dedicarse al sistema, reciclar. Muy bien, este, muy bien, este, gracias a todos por estar atentos al conversatorio, viendo que ya no hay más preguntas, damos por finalizar, espero que les haya servido mucho, y, bueno, ¿no?, cuídense, nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.